Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los seguidores en mi red social, Facebook e Instagram y YouTube. Muy buenas tardes, si me están escuchando, perfecto, un dedito para arriba. Y recuerden muchos carazoncitos, muchos carazoncitos, para yo saber que todos estamos conectaditos y me escuchan bien. Si me escuchan bien, un dedito para arriba. Recordarles, Oscar David Hurtado, yo soy médico y cirujano con maestría en nutrición. Un médico convencido que tú puedes ser más saludable y más feliz cuando decides transformar tu corazón y cuando decides ser testimonio. Regálate estos minutos, llévalos a tu corazón, porque no hay nada, ni nadie más importante que tú. Qué alegría estar de nuevo con ustedes. Siéntanse bienvenidos. Me hace muy feliz estar de nuevo con ustedes. Y hoy prometo entregarles un live revelador. Yo quiero presentarte el método, no solamente el que yo aplico, sino el que científicamente más me ha gustado, que aplico con mis pacientes y lo aplico conmigo, y en temas de pérdida de peso, diabetes, hipertensión. Pero hoy lo quiero llevar, es al mundo del ejercicio. ¿Será que realmente aplicar un método de nutrición que yo le llamo a modo coloquial o a modo, digamos, mío, le llamo Doctor Oscar? ¿Será que funcionará cuando yo busco hacer ejercicio, cuando busco un alto rendimiento? Pues en el live del día de hoy te voy a entregar esas bases concretas para que tú sepas cómo, aplicando este método de qué consta, tú puedes tener esas herramientas para tener un cuerpo no solamente saludable, hermoso, feliz, sino que también hagas actividad física y lo hagas con vitalidad y energía. Método de nutrición, Doctor Oscar, basado en el ejercicio, aplicado al ejercicio. Ese es el tema del día de hoy, así que, muchos carazoncitos aquí, muchos carazoncitos acá, porque hoy te voy a presentar cómo, comiendo de esta manera, vas a tener la vitalidad y la energía para el ejercicio. Yo he dicho, atención, de una vez dejemos las cosas claras, yo he dicho, para lograr resultados de pérdida de peso exitosa, no es necesario hacer dieta, no es necesario aguantar hambre, no es necesario entrar a un gimnasio, no es necesario hacer cosas raras, es controlando las hormonas. Si yo te enseño a controlar tus hormonas, tu cuerpo hace el resto. Ese es el gran mensaje que yo les he venido enseñando en los últimos años. Y hoy te voy a demostrar cómo, aplicando este método, que te lo voy a resumir y te voy a decir las, o sea, voy a decirte las cosas como son, cómo aplicando el método Doctor Oscar, tú puedes tener esa vitalidad y esa energía, no para lo que normalmente tú vives como ejercicio, sino para disfrutar ese espacio en el cual tú tienes la actitud de ponerte una camiseta, una pantaloneta y unos tenis, de salir al parque y moverte un poquito más. No le llamo ejercicio, yo le llamo movimiento, porque es importante el movimiento y ya te voy a decir precisamente qué es lo que te quiero enseñar. Para las personas que tienen mi libro, Sofita Pangordar, quiero decirles que en el capítulo número 11, que se me acabó de pasar, lo tenía aquí separadito, ah, ya lo encontré, en el capítulo número 11 escribí método del Doctor Oscar para una pérdida de peso exitosa. Después de comer bien, está comer mejor. Luego, nutrirte correcto se vuelve paisaje. En la página, quiero que todos los que tengan Sofita Pangordar vayan a la página 218, porque enseguida vamos a leer algo que me parece muy importante, sobre lo que yo llamo método Doctor Oscar. Recuerda que Sofita Pangordar es un libro que yo he escrito, lo puedes comprar en la librería nacional aquí en Colombia, lo puedes comprar por Amazon, si no estás en Colombia, en cualquier parte del mundo, y te lo llaman así en tapita blanda, o con nosotros en mi página web www.doctoroscardavidhurtado.com. Tú entras a mi página web www.doctoroscardavidhurtado.com y puedas comprar mi libro autografiado. Te lo mandamos autografiado, lo mismo, al teléfono 311-371-899-96. Muy bien, entonces, corazoncitos y corazoncitos, saludos a Paola Garay, a Sonia Vinasco, a Monita Gómez, Emily Ríos, a Joana Galindo, a María Ramírez, a todas las personas que se están conectando en Facebook y en Instagram, por favor, vamos a compartir este live, es un live muy bonito, que te va a ayudar mucho a tomar mejores decisiones a la hora de alimentarte y aplicarlo al ejercicio. Entonces, comencemos con la historia antes de pasar a leer lo que les quiero decir. Quiero enseñarte esto. En el mes de agosto, yo tomé una decisión de participar en un desafío. Era un desafío donde habían 35 personas, todas deportistas. A todas nos gusta hacer un deporte que se llama atletismo o running. Estas personas normalmente se vienen entrenando y lo hacen muy bien. De hecho, cuando yo veía los tiempos y los kilómetros que corrían al mes, yo decía, Dios, es una locura correr más de 300, 350 kilómetros. Es una locura. Sin embargo, yo seguía con mi amor al running y seguía haciendo actividad física y seguía corriendo. Cuando llegó agosto, luego de que llegué de las vacaciones, yo dije, voy a participar en el desafío de agosto. Resulta que empecé el día 3 de agosto y yo comencé haciendo 10 kilómetros. Para las personas que de pronto no hacen running o no corren, decirte que 10 kilómetros más o menos se pueden correr en una hora. Si lo haces, digamos, a un buen paso. Yo más o menos hacía una hora o 40 minutos y entonces yo comenzaba a hacer 10 kilómetros. Pasó una semana cuando yo dije, ve, yo estoy al nivel de ellos. Ellos están corriendo más o menos a un nivel en el cual estamos como muy equilibrados. Entonces, como estábamos tan equilibrados, yo dije, voy a comenzar a competir. Atención a esto. Y quiero ver muchos carazoncitos acá porque es que esta es la parte bonita de la historia. Voy a comenzar a competir y voy a probar el método que yo utilizo con mis pacientes para verificar si dejando o aplicando mejor el método de nutrición Dr. Oscar, que ya te voy a decir de qué consta, y haciendo ejercicio en ayunas, me va a dar la energía y la vitalidad y la competitividad para lograrlo. Entonces, lo hice tal cual te enseño, aunque yo normalmente siempre como así. El método de nutrición Dr. Oscar lo apliqué en esos 31 días en los que estuve con estos, pues no son amigos, son conocidos, running. Para mi sorpresa, a medida de que yo iba haciendo running, corriendo todos los días, encontraba de que yo iba llegando cada vez a los puestos, iba llegando de primero. Ya a la segunda semana ya parecía de que yo era líder. O sea, de que yo era el primero del grupo de 35. A la segunda semana, a la tercera semana, sigí siendo el líder y ya llevaba más de 300 kilómetros corridos. Cuando yo ya estaba la tercera semana, de repente, llegó uno de las personas más experimentadas y se hizo una carrera impresionante y me pasó. Me pasó casi por 20 kilómetros y yo dije, Dios, increíble que una persona corra más de 40 kilómetros en un día. 40 kilómetros es más o menos 4 horas corriendo. Esta persona me sobrepasó y yo dije, Dios, pues si él puede, yo puedo, igual él mañana va a tener que descansar. Pues claro, él descansó, entonces yo aproveché para hacer más o menos unos 15, 18 kilómetros y lo alcancé, más o menos llegué cerquita. Y me dije, a partir de ahora voy a comenzar la verdadera competencia. Y empecé. Hacer running hacía 15, hacía 18 kilómetros y con el método que ya les voy a decir. Llegó el 31 de agosto y yo había corrido 408 kilómetros y el segundo corrió 396 kilómetros. ¿Eso qué demuestra? Eso demuestra dos cosas. Lo primero, ¿qué gané? O sea, esa competencia, el desafío, lo gané. Y se lo gané a personas que son expertas en correr, en running. Entonces, el mérito es doble, porque tú sabes que yo no soy un atleta, yo soy una persona que hago ejercicio. El ganarlo significa dos cosas. Uno, primera pregunta, doctor. Si usted aplicó el método de nutrición que usted utiliza para sus pacientes, ¿se sintió débil, se sintió fatigado, se sintió cansado? Y la respuesta es no. Me sentí con mucha energía, mucha vitalidad, muchas ganas de comerme al mundo. Tercero, una de las cosas que yo a ti te he enseñado es que el cuerpo es uno de día. Aquí ya vamos entrando en materia. El cuerpo es uno de día y el cuerpo es otro de noche. Por eso yo he dicho, y yo lo dejé escrito en mi libro, Sopita para engordar, que el cuerpo por la noche no necesita comer harinas nocturnas. Uno de los errores más grandes que tiene nuestra población colombiana o latinoamericana es la famosa frase de nuestras abuelas que decían, ¡Mijita, haga bastante para el almuerzo para que quede en la noche! ¿Error? Y muchos garazoncitos y muchos garazoncitos. O decían, ¡Mijita, en la noche se come poquito! Un cafecito con leche con una arepita. ¡Error! ¿Por qué? Porque mi cuerpo por la noche no necesita energía que provenga de los carbohidratos. No necesita hacer un pico de insulina. El cuerpo por la noche no necesita harinas nocturnas. Yo me acostaba sin harina nocturna, la proteína, los vegetales, el aceite de oliva y el vaso con agua, y al otro día me hacía, me iba a hacer ejercicio en ayunas. A correr 15, 18, 21 kilómetros. En ayunas, sin haber comido carbohidratos nocturnos, y obviamente me tomaba un cafecito, tú lo veías en las fotos, y yo me iba a hacer el running. Doctor, 21 kilómetros, ¿más o menos cuánto tiempo es? Hora y media, de hora y media a hora y 50 minutos. ¡Guau! Doctor, ¿y se mareaba? ¿Se sentía fatigado por no comer harinas? No. ¿Por no comer harinas en la noche? No. A modo de que te ayude mucho este concepto, yo te quiero traer lo que yo escribí aquí en mi libro, en sopita para engordar. Recuerda, página número 218, quiero que revises lo siguiente. Dice, en este capítulo te entregaré el método que utilizo con mis pacientes. Quiero entregarme con todo en mi libro, pues estoy seguro de que si aplicas cada uno de los pasos que te enseñaré, lograrás poner tus hormonas a tu favor, y tu cuerpo no parará de oxidar grasa. Muchas personas tienen lo que yo llamo metabolismo estancado o pérdida de peso lento, o que estás bloqueada, que no pierdes ni un gramo. ¡Doctor, yo lo hago todo bien y no pierdo ni un gramo! Ten en cuenta que nuestro cuerpo es una máquina perfecta, que funciona sola. Más del 90% de sus funciones se hacen en automático, y eso lo podemos utilizar a nuestro favor. Asimismo, esto es lo más importante, y esto que te estoy leyendo a continuación, es el motivo de mi segundo libro. Asimismo, existe un concepto que se denomina flexibilidad metabólica. Esto no es más que la facilidad que tiene tu cuerpo para oxidar grasa. Esta flexibilidad tiende a disminuir con la edad. Sin embargo, cuando hacemos cambios sustanciales en nuestro estilo de vida, en cuanto a nutrición y ejercicio, el cuerpo se convierte en una hoguera quema grasa. En sopita, para engordar, te demuestro y te enseño cómo tú puedes convertir tu cuerpo en una hoguera quema grasa. Mi libro está hecho a base, no solamente de lo que yo experimento, sino de lo que yo investigo, de toda la parte científica, y aquí están todos los estudios. Entonces, sopita para engordar, lectura obligada, si estás estancada, si estás con un sobrepeso, si quieres bajar de peso para siempre, es un libro que, por favor, llévalo a tu corazón, si estás con diabetes, con hipertensión. La base para buscar una curación en enfermedades crónicas no transmisibles, como suele ser la obesidad, la misma hipertensión, la misma diabetes, son mejorar el estilo de vida y una pérdida de peso exitosa. Sopita, para engordar, te va a ayudar mucho en eso, ¿sí? Lectura obligada. Haz de cuenta que tú eres mi estudiante de práctica. Yo soy tu profe. Hoy estás en clase con el doctor Oscar, contando sus experiencias. Yo soy tu profe. Tú eres mi estudiante de práctica y Sopita para engordar es tu guía. ¿Sí? ¿Prometido? ¿Sí? Recuerda, Sopita para engordar, librería nacional. Lo puedes comprar en mi página web, www.doctoroscardavidurtado.com Lo puedes comprar por Amazon si no estás en Colombia. O sea, no hay pero. En cualquier parte del mundo te lo llevan así, en tapita blanda. En cualquier parte del mundo donde tú estés. Muy bien. Atención. Ustedes vamos a hablar del método, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de cómo comer. Yo, si tú eres seguidora mía, habitualmente verás en mi perfil en Instagram y en Facebook, y en Instagram y en Facebook, que yo he venido subiendo unos planes de nutrición, de los cuales yo no estoy de acuerdo, porque no tienen evidencia científica. Por ejemplo, la dieta alcalina, si tú vas y miras el perfil mío, encontrarás de que hice una recopilación y comencé a hacer una investigación sobre si la dieta alcalina era realmente un método de nutrición que ayudaba a las personas a una pérdida de peso exitosa, y me encontré que eso no funcionaba. Y me encontré que eso no funcionaba, que no había evidencia científica. También investigué la dieta del grupo sanguíneo y me di cuenta que tampoco funcionaba. Entonces, como no funcionaba, yo no la traje a colación, ni en mi libro, ni la aplico con mis pacientes. ¿Yo qué aplico? Yo aplico dos métodos y lo desarrollé a mi estilo. El primer método es el método según Harvard. La Universidad de Harvard nos regaló, patentó hace más o menos unos 7 u 8 años, el método del plato, el método del plato. Ellos en el método del plato, quiero ver muchos corazoncitos aquí, aquí en Facebook y en Instagram. El método del plato, ellos hablan sobre cómo alimentarnos, cómo alimentarnos desde el punto de vista de Harvard. Y yo con esa base creé lo que yo llamo el método de nutrición de control de hormonas. Hay tres hormonas que tú puedes controlar. Tres hormonas que tú puedes controlar. La insulina, la grelina y el cortisol. Todo eso te lo explico en mi libro. Tres hormonas que tú puedes controlar. La insulina, la grelina y el cortisol. La insulina es la hormona que se eleva cada vez que tú consumes carbohidratos. Y hay dos tipos de carbohidratos, los simples y los complejos. En mi libro también te hablo de conceptos de nutrición. ¿Cuáles son los simples? ¿Cuáles son los complejos? Entre más carbohidratos simples tú consumas, más picos de insulina haces, más tendrás a subir de peso. El carbohidrato simple por excelencia se llama el azúcar. Y las bebidas azucaradas. Es un monstruo. Es un monstruo. Muy bien. La insulina. La grelina es la hormona del hambre. Y la hormona del hambre es una hormona que normalmente está en tu estómago. Cuando tu estómago está vacío, esta hormona se libera y va y le dice al cerebro, tengo hambre, dame comida. Y tú puedes controlar la ansiedad por comer, controlando la hormona. Apréndete de esta frase. La ansiedad por comer tiene nombre de hormona. Cuando tengas hambre, recuérdame. La ansiedad por comer tiene nombre de hormona. Se llama la grelina. Y tú la puedes controlar. He hecho videos, tutoriales en YouTube. Tú puedes ir a mi canal en YouTube, Medicina Nutricional. Y vas a ver muchísima información que yo he dado sobre cómo controlar la ansiedad por comer. Y tercero, el cortisol, que es la hormona del estrés. Que es la hormona del estrés y de la falta de sueño. Tú puedes controlar esas tres hormonas. Y en mi sopita para engordar te enseño eso y mucho más el tema de conceptos de nutrición. Que yo sé que te van a ayudar mucho a interpretar etiquetas de nutrición. Yo aplico ese método de control de hormonas y aquí viene el detalle y la minucia. Uno de los conceptos que yo apliqué para ganar este desafío fue. Uno, alejarme, como yo te he enseñado y lo aplico siempre, de las harinas nocturnas. El doctor Oscar David en la noche no comía harinas. Yo no como lo mismo del almuerzo para por la noche. ¿Por qué? Porque en la noche no hacemos un pico, no debemos de hacer picos de insulina. La mayoría de personas que tienen sobrepeso y obesidad en la noche cenan harinas. Por ejemplo, en una oportunidad una señora, esa historia yo la he contado varias veces, pero para las personas nuevas. Una señora de 120 kilos me dice, querido doctor Oscar, 120 kilos y medía 1.50. Querido doctor Oscar, yo como muy poquito y no bajo ni un gramo. Yo la miré con ese cariño y le dije, te creo. Y ella me miró y me dice, doctor, yo te estoy hablando en serio. O sea, ella pensó que yo me estaba burlando y yo no soy burletero. No, jamás. Ni menos con mis princesas. Le dije, no, no, no amor, no te enojes. Es más, le dije, te adivino qué comes. 120 kilos, recuerda, 120 kilos. Una señora muy obesa y muy chiquita. 120 kilos. Y yo le dije, te adivino qué comes. ¿Qué como mi doctor? Y yo le dije, un cafecito con leche y una arepita. Y ella me dice, ay doctor, sí, a veces juguito con pan de bono. Suficiente para engordarse. Es un error de crianza comer harinas nocturnas. ¿Por qué? Porque la harina nocturna a ti te genera un pico alto de insulina que favorece una producción de energía extra que supuestamente la vas a quemar porque vas a ir a hacer ejercicio o porque vas a ir a trabajar la tierra o porque vas a salir a correr porque viene el tigre a comerte. Pero, obviamente, ni viene tigre, ni vas a trabajar la tierra, ni vas a hacer ejercicio. Es por eso de que uno de los alimentos que más te suben de peso es la harina en la noche. Yo no te como harinas nocturnas. Y al otro día me levanto, en este caso del mes pasado, a hacer ejercicio en ayunas. Con muchísima energía y vitalidad. Ay, doctor, es que yo no lo puedo hacer, mis princesas. Si tú no lo puedes hacer es porque tienes una resistencia a la insulina que te está llevando a generar una hipoglicemia. ¡Wow! Eso es un dato bien interesante. Ay, doctor, es que yo me mareo, mi princesa. El problema aquí no se llama me mareo. El problema se llama aquí que tú has venido comiendo con unos errores que han hecho de que tengas una hipoglicemia. Y la hipoglicemia sí se puede revertir cuando tú cambias la forma de comer. ¿Y qué es cambiar la forma de comer? La minucia. La minucia que quedó escrita. Atención. Yo me entrego con todo, ¿sí? Porque a mí me interesa que esto sea compartido para que llegue a muchas y a muchas personas. Así que por favor, lleva este video a tu muro en Facebook, en Instagram, compártelo en el canal en YouTube, porque igual lo voy a llevar a YouTube. Que muchas personas se beneficien de esto que te voy a decir. Si tú te levantas sin energía, es porque tu cuerpo tiene un dismetabolismo. Si tú te levantas sin energía, es porque tu cuerpo necesita, urgente, Luisa Fernanda, corregir errores. Luisa Fernanda y Sarita, que de hecho fue ganadora de mi curso de nutrición. Luisita, bueno, y aprovechando que Luisita hizo esa connotación allí, ella dice, yo me levanto sin energía y me toca tomar pre-entreno. Oye, atención a esto. Atención a esto. Cuando una mujer tiene debilidad y decaimiento, o sin energía, inmediatamente hay que hacerle paraclínicos, hay que hacerle exámenes. Hay que descartar anemia, hay que descartar problemas de tiroides, hay que descartar déficit nutricional, hay que descartar una infección, sobre todo urinaria. Es decir, nunca se acostumbren a tener un síntoma. Ay, doctor, es que yo me levanto con dolor de cabeza. Como así, como así. Ay, no, es que ya me... Una vez una señora va a mi consultor y me dice, doctor, desde que yo estoy con usted, comiendo mejor, no me volvió a oler la cabeza. Yo le dije, linda, pero tú no me habías dicho nada del dolor de cabeza. Ella me dice, no, doctor, es que para mí eso era normal. ¿Cómo? ¿Normal? No te acostumbres a tener un síntoma. Siempre hay que ponerle apellido. Tú tienes que levantarte con energía y con vitalidad. Luisita, también hay que pensar que estés roncando. El ronquido genera ese cansancio y fatiga. Ay, yo me levanto como embotada, doctor. El ronquido produce cansancio y fatiga. Hay que revisar hipoglicemia. O sea, es que es muy lindo, es que ser médico y coger la nutrición como primer medicamento es precioso. Y eso es lo que yo hago. Yo hago del alimento el principal medicamento. Yo corrijo estilos de vida. Por eso hoy te quiero entregar qué es lo que tú tienes que hacer para tener energía y vitalidad. Cuando te levantas, aplicando el método que yo utilizo. Princesas. Princesas. Caballeros. Oye, ¿yo por qué no veo corazoncitos en Instagram? Corazoncitos en Facebook sí muchos, pero aquí no sé por qué no aparecen. Sí los veo en los comentarios, pero aquí no los veo. ¿Por qué? ¿Será que Instagram ya no tiene esa aplicación? Sí los tiene. Por favor, mándenme en corazoncitos, que es que yo no los veo corazoncitos. Tú vas a mi consulta. Ay, doctor, yo soy la que más... Mira en Facebook todos los corazones. ¿Y por qué no aparecen en Instagram? Sí, me pueden escribir. Mira, por ejemplo, en los comentarios Lillas y Judy sí me aparecen. Pero ¿por qué no me aparecen aquí como me gusta a mí? ¿Será que cambió Instagram ese método? Si me pueden... Ah, se cayó Instagram. ¿Será por eso? ¿Será porque Instagram sí? Hoy he estado caído todo el día. ¿Me pueden mandar corazoncitos en Instagram o no? ¿Y por qué no los veo, carito? O sea, sí los veo, Lorena, que me los pone en comentarios, pero no los veo como me gusta a mí aquí, 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 aquí. Ya le envié muchos. Tan hermosa. Pero qué raro, yo no los veo. Muy bien. Igual voy a revisar el video. En Facebook sí, muchos corazoncitos, muchos. ¿Sí? ¿Ustedes sí ven los corazones? Ve, qué raro, yo no los veo así bien. Bueno. Muy bien. ¡Princesas! ¡Caballeros! Mira, yo quiero que al corazón les quede este mensaje. Cada vez, para mí, esto que te voy a enseñar a continuación, yo antes hablaba de reglas de nutrición, yo escribí en mi libro reglas de nutrición. Pero a medida que más investigo y estudio para mi segundo libro, encuentro que ya son principios. Principio es algo que ya está en tu corazón y en tu conciencia. Porque cada vez tú ya lo llevas más, porque hay más evidencia científica que avala esto. Atención a esto. El método, doctor Oscar, se basa, como te decía, en el método según Harvard y en el método de control de hormonas. Para yo poder tener un control de las hormonas, yo tengo que corregir errores, Luisa. Por eso es que te levantas sin energía y vamos a chequear si eso es lo que a ti te está pasando. Y el curso de nutrición, que a propósito, Luisa se ganó el curso de nutrición. Si tú quieres hacer mi curso de nutrición, doctor Oscar, tú lo puedes hacer y está a mitad de precio. Está muy económico. Tú puedes entrar a mi página web www.doctoroscardavidhurtado.com, le das clic y lo puedes hacer a mitad de precios más. Además, cuando terminemos el live, yo voy a subir una historia para que lo puedas chequear. El curso de nutrición es hermoso. El curso de nutrición es como si lo leyeras también. Obviamente son dos formas diferentes, pero el curso de nutrición es muy bonito. Entonces, atención. Basado en estos conceptos, en el control de hormonas y en el método según Harvard, yo patenteé los siguientes conceptos. Hay dos errores prácticos que tú puedes corregir hoy para mejorar tu metabolismo, para mejorar tu flexibilidad metabólica, para mejorar la función de los únicos quemadores de grasa. Es tan linda Lorena, mil corazoncitos. Para mejorar los únicos quemadores de grasa que se llaman las mitocondrias. Dos grandes. El primero. Tus padres. Los míos. Tus abuelos. Los míos. Se equivocaron. Sí. Se equivocaron. A la hora de enseñarnos a comer. Sí. Quedó escrito. Doctor. ¿Usted cómo me va a decir que mi abuela se equivocó? Mi abuelo sí vivió 100 años. Princesas. Caballeros. El abuelo comía mucha grasa. El abuelo comía mucha masa. El abuelo comía mucho dulce. Pero muy a la una de la tarde. Él ya había subido y bajado de la montaña con un bulto de plátanos unas 10 veces. El abuelo se alimentaba de muchos excesos. Primer error. De muchos excesos. Sancocho, bandeja paisa, mazamorra, ajiaco, changua, aguapanela. Se alimentaba de muchos excesos. Pero hacía mucho ejercicio. Primer punto. Y si nos vamos más atrás al hombre de la era paleolítica de donde tú y yo venimos. Porque tú y yo venimos de un ser humano que tenía que salir a correr. O porque venía el tigre a comérselo. O porque tenía que ir a cazar al venado. Ese ser humano de esa época era una persona de características delgadas. No tenía cuándo. Aquí viene otro dato bonito. Aquí viene otro dato bonito. Prepárense para este. Corazoncitos y corazoncitos. Ese ser humano del que tú y yo genéticamente venimos no tenía cuándo engordar. Por eso para esta máquina es un privilegio acumular grasa. Porque genéticamente estamos diseñados para la época de hambruna. Y a tu cuerpo le encanta acumular grasa. ¿Por qué le encanta? Porque no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque resulta que tú, mi princesa, tú, caballero, tenías que salir a correr. Por eso tenemos piernas largas. Tú tenías que salir a correr para salvar tu vida y la de tu familia. Estoy hablando del hombre de la era paleolítica. Y entonces no había cuándo acumular grasa. Es por eso que ese gordito con el que tú sufres de aquí de la espalda, mujer. Con el del tríceps que tú tanto sufres. Ese gordito de nosotros los hombres debajo del ombligo. Que tanto nos martiriza. Ese gordito es Dios. Ay, esa frase es muy linda. Ese gordito es Dios. ¿En qué sentido? En el sentido de que es vida. Es para salvar la vida. Para la supervivencia. Por eso esa grasita que tanto te incomoda. Es la grasita que al cuerpo le gusta tener. Por una posible hambruna y un posible embarazo en las mujeres. Claro, llegó el embarazo, llegó la hambruna. Y entonces tu cuerpo va a tener la energía extra para poder que tu bebé, tu feto sobreviva. Si tú comprendes eso, mi princesa. Entenderás de que cuando tú entras en una dieta mal elaborada. Vas a perder peso. Vas a perder grasa. Vas a perder músculo. Y luego vas a hacer un efecto de rebote. Porque el cuerpo va a querer volver a recuperar el músculo perdido. Y va a comenzar a acumular grasa por un posible embarazo. Y una posible hambruna. ¡Guau! Entonces es por eso que no podemos pelear con la genética. Lo que tú y yo tenemos que hacer es corregir errores. Es, enamorarnos más, valorarnos más, querernos más, reconocer que nuestro cuerpo es un templo. Que eres una princesa porque eres hija de un rey. Y hacer lo que hay que hacer. Errores de crianza. Hay que corregir los excesos con los que nos criaron. Mucha masa en un plato. Mucha masa en un plato. El zancocho. Error. Las sopas. Error. Atención. Atención que aquí viene un dato importante. Mi libro se llama Sopita para engordar. ¿Por qué? Porque las abuelas tenían razón. Las sopas son tan nutritivas que te engordan. Oye, yo digo error, pero no estoy diciendo que sean malas. Porque son dos cosas muy diferentes. ¿Sí, mis princesas? Eso es claro, ¿verdad? Yo estoy diciendo error. Bárbara, muy bien, Lucita. Yo estoy diciendo error, no estoy diciendo que sean malas. Estoy diciendo que es un error. ¿Por qué? Porque es que esta generación, la generación tuya y la mía, es decir, tus hijos, los míos que por aquí me están escuchando, tú, nos estamos, nosotros que estamos alrededor de 40, 50, 60 años, nuestros niños están enfermando primero que nosotros y nosotros nos estamos enfermando primero que los abuelos, primera generación de niños y personas jóvenes que se enferma primero que sus abuelos y que sus padres. Ay, doctor, es que me sacaban la vesícula a los 20 años. ¿Cómo así? ¿Cómo así que tan acá la vesícula a los 20 años? Ay, doctor, es que tengo el hígado graso. ¿Cómo así? Eso era normal. ¿Tú no recuerdas cuando éramos niños? Yo recuerdo que... Ay, fulanito murió de amarillitis. Esa era la vesícula. Hace 30, 40 años. Y era un viejito, era un señor mayor. Ay, ¿qué hígado graso a los 20 años? ¿Cómo así? Generaciones de niños enfermos. Hígado graso es igual a diabetes en los próximos 10 años. Es igual a resistencia a la insulina. Ay, que es que tengo triglicéridos altos que ha sido... ¿Cómo así? ¿Qué ha sido úrico alto? ¿Y se te volvió paisaje eso? ¿Te parece normal? No. No, mis princesas y caballeros, eso no es normal. No es normal que tu niño a los 10 años ya con colesterol al límite. No. Con el azúcar al límite. No. No, hay que corregir errores. Y los errores son dos. Excesos de crianza. Exceso de masa. Chequea cómo tu madre te enseñó a comer. Mijita, haga bastante para el almuerzo, para que quede en la noche. Error, error. En la noche uno no come lo mismo que el almuerzo ni que el desayuno. Mijita, en la noche coma poquito, cafecito con leche y una arepita. Error. Yo, en la noche, tú, ahora que eres mi seguidora, y que ya lees mi libro, y que has hecho mi curso de nutrición, en la noche se come lo que tú necesitas para nutrir el cerebro. Evacuar el intestino al otro día. La mayoría de personas estreñidas son estreñidas porque no cenan correcto. Tú no evacuas el intestino todos los días. Tu evacuación no es suave, no es blanda, no es placentera, no pesa libra, libra y media. No cenas correcto. Y tercero, yo como lo que necesito para nutrir mis músculos. Para nutrir mi cerebro, nutrir mis músculos y evacuar el intestino al otro día. En la cena, la cena correcta es proteína, pollo y pescado, son los de más fácil digestión. Vegetales, aceite de oliva, un vaso con agua. Esa es la cena correcta. Así cené todo el tiempo que competí. 408 kilómetros y al otro día salía a hacer ejercicio en ayunas. No necesitas, el mensaje más importante de este live, no necesitas harinas nocturnas. Y tú puedes hacer ejercicio en ayunas. Si no puedes, corrige errores. Doctor, ¿cuáles? Cinco. Estoy hablando de los errores de crianza. La fruta se come, no se toma. Los jugos son un error. Imagínate que la licuadora fue creada en 1920. Lleva 100 años la licuadora en el mundo. Entonces, Simón Bolívar tomaba jugos. Cristóbal Colón tomaba jugos. Leonardo da Vinci, que me leí su biografía hermosa, la biografía más hermosa, el libro más hermoso que yo me he leído, la biografía de Leonardo da Vinci. ¿Jugos? Jesús, en la época de Jesús, me leí tres libros que lo escribió JJ Benítez, un español periodista, que se llama Caballo de Troya. Él tiene una saga de nueve. Yo leí los primeros tres donde relata la vida de Jesús. Y habla, me pareció muy interesante porque habla de nutrición, de cómo se alimentaban en esa época. Y pregúntame si en la época de Jesús, según JJ Benítez, tomaban jugos. Pues, ¿cómo? Por Dios, si no habían licuadores. Sí hacían vino, pero es que el vino no se hacía con el mosto. Y se consumían todos los antioxidantes. De hecho, una de las bebidas alcohólicas que menos pulso de insulina hacen es el vino. ¿Sabías eso? Por eso, en la dieta mediterránea, se acostumbra y se recomienda el vino, el vino tinto. Sí se puede consumir vino tinto cuando yo estoy en un plan de nutrición. Óptimo. Lo que pasa es que el veneno lo hace la dosis. Entonces, ya no te consumes una copa, sino que son dos, son tres, son cuatro. Ya, eso es un veneno. Recuerda, el veneno lo hace la dosis. Ay, doctora, a mí me gusta mucho la papaya. Te pones amarilla. ¿Hasta qué punto es bueno comer tanta papaya? ¿Hasta qué punto es bueno? El veneno lo hace la dosis. Por eso, hay que darle variedad a tu plan de nutrición. Segundo error de crianza, agua con sal, veneno mortal. Las sopas y las cremas de verduras. Recuerda, mis pedidos, defiéndanme, por favor, ¿sí? Porque es que a veces dicen, es que el doctor Oscar dice que son malas. No, 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 no. No, son muy nutritivas. Lo que yo digo es que es buena para engordar. Tú lo sabes, la abuela lo sabía. Mijita, es cierto, eso pasa niña que está muy flaca, muy acabada. Claro, ¿por qué es buena para engordar? Porque hace un pico alto de insulina. ¿Por qué? Porque es un exceso. Yo tengo una princesita que tiene un problemita de un tumor y necesitábamos subirla de peso. La pregunta es, ¿cómo la subí de peso? A punta de sopas, cremas de verduras, licuados y jugos. Sencillo. Es muy buena la sopitas para engordar. Si tú estás buscando una pérdida de peso exitosa, evita el consumo de sopas y cremas de verduras. Ay, doctor, yo salí de una cirugía. No, está bien, mi princesa, está bien. Estoy hablando de pérdida de peso exitosa. Tercero, error de crianza. Somos, en la época de Jesús, un ser humano se consumía una libra de dulce en dátiles, en higos y en miel al año. Actualmente, 180 libras de azúcar por persona. Y en los Estados Unidos, 280 libras. Impresionante. Por eso tanta obesidad. De 18 personas en los Estados Unidos tienen obesidad. Cuarto, error de crianza. Somos los únicos animalitos que la seguimos consumiendo. Y ese alimento se llama la leche de vaca. Y peor si esa leche está deslactosada. La leche deslactosada te engorda al 300%. He hecho varios tutoriales en mi canal en YouTube que hablan sobre este tema. Y cuando yo hablo de leche deslactosada, a veces me confunden con lácteos. Una cosa es leche, otra cosa es queso, otra cosa es yogur. Son tres cosas muy diferentes. Nutricionalmente son diferentes a si vengan de la ubra de una vaca. ¿Por qué son diferentes? Porque la composición nutricional de las tres es diferente. ¿Sí me vengo a comprender? Me explico. La leche, el 60% de su composición... Yo todo esto lo escribí, ¿no? Todo lo que te enseño está escrito. El 60% de la composición de la leche es lactosa. Es decir, es azúcar. Por eso se clasifica como un carbohidrato. El 60% de la composición de un queso es proteína y grasa. Como tienen más proteínas, se clasifica como un alimento rico en proteínas. Y el yogur es otro alimento que se clasifica dentro de las proteínas porque es un alimento rico en proteína y en grasa. ¿Por qué no en lactosa? Porque es que cuando tú haces yogur, de hecho es el peor negocio de una industria de lácteos, el yogur. Cuando tú haces yogur, tú tienes que fermentar la lactosa. Y al fermentarla, entonces disminuye los niveles de este azúcar y es por eso que una persona con intolerancia a la lactosa sí puede tolerar el yogur. A no ser de que le agreguen azúcar añadido. Oye, atención. Vuelvo al libro. En Zupita Pangordar escribí también un capítulo sobre cómo interpretar etiquetas de nutrición. Porque es importante que tú leas la etiqueta de nutrición y la interpretes. Nunca comerás un yogur que tenga más azúcar que proteína. Nunca. Por eso yo soy un avenderado al yogur guiego. Como mínimo 8 gramos de proteína. Y azúcar 0 o muy poco. En el caso de que... Porque el yogur es uno de los negocios más, digamos más malos entre comillas, porque su tiempo de vencimiento es muy corto. Muy bien. Y última regla muy importante en el método que yo aplico para mis princesas y caballeros es en la noche no comemos harinas nocturnas. En la noche no comemos arroz, ni arepa, ni tostado, ni gas. No necesitas. Más que comprobado. Ya lo comprobé. 408 kilómetros no se corren de la noche a la mañana. Para los que vivimos en Colombia es como ir de Cali a Pereira. 196 kilómetros es de aquí a Pereira. Y regresar. Y para los que no viven aquí en Colombia, haz de cuenta, ir de Cali a Pereira son más o menos dos horas y media, tres horas. En un carro. En un carro. Tres horas de ida, tres horas de regreso. O sea, serían seis horas en carro. Yo los corrí en 28 días. ¿Sí? Entonces fue un... Fue, digamos, una prueba suficiente para decirte no necesitas harinas nocturnas. No necesitas harinas nocturnas. No puedes hacer ejercicio en ayunas. Entonces, si tú te estás levantando sin energía, si tú te estás levantando, si tú haces ejercicio en ayunas y te mareas, tienes una disfunción desde el punto de vista metabólico en la insulina y puedes tener una base de resistencia a la insulina que lleva como a una hiperinsulinemia, que lleva a una hipoglicemia, a que el azúcar se baje. ¿Eso cómo se controla? Con el método de nutrición, doctor Oscar, corrigiendo errores de crianza. Y segundo, esta generación se está enfermando primero que sus papás porque está comiendo más alimentos hechos en una planta que de las plantas. Mucho alimento procesado, poco alimento que cuelga de un árbol. ¡Wow! Y muchos carazoncitos, muchos carazoncitos. Yo los carazoncitos de Instagram no los estoy viendo, pero confío en que me los estás mandando. Corazoncitos y carazoncitos y carazoncitos. Muchos carazoncitos. Yo no los estoy viendo, pero me los estás mandando, ¿verdad? Entonces en comentarios me pones muchos carazoncitos también. Y en Facebook y en Instagram. Recuerden seguirme en mi canal en YouTube. En mi canal en YouTube, esto que te estoy enseñando hoy, yo ya lo he explicado en varios tutoriales que me quedan corticos, de 5 minutos. Sobre sopa, sobre jugos, sobre la insulina. He hecho muchos tutoriales. YouTube Medicina Nutricional. Allá vas a ver al Dr. Oscar. Y sígueme, dale me gusta, comparte esos videos, que son videos muy bonitos. Espero, pues yo los hago con mucho cariño. Y yo confío en que mis videos, mi libro, mis live, son la manera en la que yo puedo penetrar en tu corazón para transformar tu vida y la de tu familia. Cuando uno educa a un hombre, no educa a una persona. Está bien. Pero es que la mayoría, mira, si tú miras, son mujeres. Hay algún hombre por acá que levante la mano, pero mira a las mujeres. Doña Mercedes, Lorena, Yuli, Carla, Lucy, Alexandra, Paola, Diana, mujeres. Entonces, cuando transformas el corazón de una mujer, transformas una familia. Brisi, Rojas, Bel, Diyadira, o sea, son puras princesas. Entonces, estamos transformando el corazón de muchas familias. Entonces, por favor, esto que te enseño es pura ciencia. Nuestros niños se están enfermando primero que nuestros padres porque están comiendo mucho alimento procesado. Recuerda, cuando tú le das esa gelatina, que al niño le queda su lengua azul, ¿de dónde sale ese colorante? ¿Sí? ¿Recuerdan? Yo se los he enseñado en varios tutoriales. Escríbenmelo aquí abajito. Angélica, Nora, Samkins, Mujeres al Poder. Oye, yo quiero crear. Quiero que me den una idea. Quiero que creemos juntos. No sé si sería como un ejército. No sé cuál sería como la palabra. De princesas imparables. O algo así como mis princesas transformadoras de corazones. ¿Cómo sería? ¿Qué nombre le colocaríamos? Cochinilla, derivados de petróleo. Derivados petroquímicos. Muy bien. Los derivados, ese color azul, ese color rojo viene de derivados petroquímicos. Yo quisiera formar como un ejército de personas que comulguen con lo que yo les enseño y lo transmitan a sus familias y a tal punto de que me defiendan. Mi doctor Oscar, dices tú. No, el doctor Oscar no dice que eso es malo. Ven por las sopas. Mi querido doctor Oscar dice que es que son tan buenas que lo engordan a uno. ¿Sí? Voy a pensarlo, ¿sí? ¿Cómo sería? Princesas del doctor Oscar. Que transformamos corazones de nuestras familias. Mujeres transformadoras de vida. Dice Lucía Hermosa. Me encanta. Princesas de Dios. Sí. Ustedes son mis princesas. Compartan todo lo que les enseño. Todo. Llévenlo a sus corazones. A sus familias. Pero, lindas, no discutan. No tiene sentido. Por ejemplo, tú estás con tu mami. Tú estás con tu mami. Y tú dices, no, mamá, es que mi doctor... No, no, no. No tiene sentido discutir. Tan solo sé ejemplo. Tú dices, la princesa es del doctor Oscar. Sí, me encanta, Cate. Tú dices, mira, princesas del hogar. Me encanta también. Tú dices, mami, mi doc no dice que sean malos. Él dice que son tan nutritivos que lo engordan a uno. Lo que pasa, mamá, es que en la época tuya y de los abuelos, ten en cuenta que ellos hacían más actividad física que nosotros. Entonces, ellos comían más harina y vivían muchos años más. Y mucho dulce. Pero nosotros, mamá, somos ejecutivos. Trastamos en nuestros hogares. Somos amas de casa. Trabajamos en casa. Estamos en... Entonces, por eso no podemos seguir comiendo igual como ellos comían. ¿De acuerdo? Mis princesas. Y muchos carazoncitos. Sí, ese color que les queda a los niños es un derivado petroquímico. Por eso estas generaciones de niños se están enfermando primero que sus papás a edades muy tempranas. Y atención, yo escribí en el libro, escribí, ¿esta generación se enferma primero que los papás? Porque están comiendo mucho alimento procesado. Pero, ¿quién los compra? Entonces, inmediatamente yo hago una introspección y evalúo cómo fue mi vida. Y... Y... Chequeo mi familia. Inmediatamente veo cómo en la mayoría, por no decir en toda mi familia, fue la mujer la que decidió que se ha de comer en los hogares. Mis tías, mi mamá, yo observaba eso. Mi mamá era la que mercaba. Mi papá proveía, ella mercaba cuando estábamos en casa. Ahora, en mi hogar pasa lo mismo. Mi esposa, ella decide que se ha de comer y yo digo esto sí, esto no. Pero básicamente pasa por manos de ella el mercado. De hecho, una de las cosas que a mí me gusta hacer es ir a mercar con ella. Pero no siempre lo hago porque estoy haciendo otras actividades. Entonces, en ese orden de ideas, es la mujer la que decide la mayoría de veces. No puedo decir siempre porque casi siempre. Princesas con corazoncita, sí, me encanta, me encanta. Princesas con corazoncita. En la mayoría de nuestros hogares es la mujer, ¿cierto? Claro, hay hombres que también cocinan, hay hombres que mercan. Está bien. Pero yo hablo de la mayoría. Entonces, si mamá cambia, todos cambian. Guerreras de la salud también está hermoso. Mis princesas de la salud. Entonces, cuando tú cambias, todos cambian. Entonces, hoy aprendiste que no es necesario comer harinas en la noche y que puedas hacer ejercicio en ayunas y lo comienzas a practicar. Hazlo despacio. Hazlo despacio y tú vas a ir dándole forma. Bueno, lindas, princesas, caballeros, me hace muy feliz estar con ustedes. Me da mucha alegría. Siéntase siempre en su hogar. De hecho, este es mi hogar. Este es mi casa. Yo hago mis lives desde mi casa. Me encanta tenerlas aquí conmigo en la sala de mi hogar. Para que hablemos de nutrición, de estilos de vida, de medicina. Recordarte que yo soy médico y cirujano con maestría en nutrición. No soy nutricionista porque yo estudié medicina. Lo que pasó fue que yo en Barcelona hice una maestría en nutrición. Entonces, me he entregado en el título de médico máster en nutrición. Entonces, yo por eso es que hablo de nutrición porque para mí el alimento es el principal medicamento. Tienes a tu mami con colon irritable. Yo soy ideal para decirle qué comer. Sufre de migraña, sufre de artritis reumatoidea, de fibromialgia. Yo atiendo todas las enfermedades desde la nutrición. Ese es mi mundo. Eso es lo que yo hago en mi centro médico. Hacer del alimento el principal medicamento. Una señora, para redondear esto. Doctor, me dice. Yo llevo 20 años tomando omeprazol. Y yo le dije, linda. ¿Y por qué no estás curada? 20 años. Y ella me dice, ay, dog. ¿20 años? Sí, doctor. Llevo tomando omeprazol. Pero es que ese medicamento no lo cura uno. Lo calma. Entonces, yo le dije, mi princesa. Es que la responsabilidad de uno curarse de una enfermedad no puede ser de un medicamento. Tiene que ser de los cambios en tu estilo de vida. Nutrición. Nutrición. Pérdida de peso que tú vas a hacer para curarte. Le enseñé a comer y se curó. Y se curó. Y ese es un problema digestivo. El alimento tiene, tatuado con hierro caliente, que ser el principal medicamento. Cuando nosotros los médicos te hagamos un diagnóstico, siempre evalúa cómo desde tu nutrición puedes curar o remitir o, por qué no, sanar esa enfermedad. Ese es el mundo, doctor Oscar. Te quiero mucho. Recuerda comprar su pita para engordar Amazon, librería nacional. En mi página web www.doctoroscardavidhurtado.com. Puedes pedir citas conmigo al teléfono 311-371-8996. Escribes a ese WhatsApp. 311-371-8996. También allí te mandan el libro autografiado. 311-371-8996. Puedes comprar el combo de consultas para que estemos juntitos tres meses, ¿de acuerdo? Te quiero mucho. Dios te siga bendiciendo. Comparte mi like. Son las princesas más hermosas del mundo. Las seguidoras más hermosas son las que tengo yo. Te mandan muchos corazancitos y comparten todo y se dejan guiar. Gracias por abrirme sus corazones. Soy el médico más feliz. Las quiero mucho. Y... ¡Chao!